Estados Unidos estudia declarar a Rusia patrocinador del terrorismo. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, adelantó que Estados Unidos está estudiando la declaración de Rusia como estado patrocinador del terrorismo como medida de sanción por la invasión de Ucrania. Preguntada sobre si la administración Biden está considerando la propuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de declarar a Rusia como un estado terrorista tras sus ataques a civiles, Jean-Pierre ha sostenido que el país norteamericano lo está valorando junto a una serie de otras propuestas de sanciones. Estados Unidos estudia otras propuestas. Lo estamos estudiando junto con una serie de otras propuestas para imponer más costes a Rusia. Esto requiere una determinación por parte del Departamento de Estado sobre criterios específicos, expresó la portavoz de la Casa Blanca en una rueda de prensa. Zelensky reiteró que en varias ocasiones su petición a los aliados occidentales para que Rusia sea considerado oficialmente como un estado terrorista, alegando que ningún otro país se permite destruir ciudades pacíficas con misiles de crucero y artillería cada día. Y si alguien lanzara un ataque con misiles contra un centro médico en Dallas o Dresden, Dios no lo quiera, ¿cómo se llamaría? ¿No es terrorismo? Sostuvo el mandatario ucraniano en un comunicado a mitad de julio. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi. El diario La Estampa de Turin publica este sábado nuevas revelaciones sobre las relaciones non-sanctas del dúo Silvio Berlusconi Mateo Salvini con la autocracia rusa. Coaligados con la líder del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, favorita con su 23,5% del apoyo popular en los sondeos para que el centro derecha gane las elecciones del 25 de septiembre y sea la primera mujer jefa de un gobierno italiano. Meloni de ultraderecha y soberanista ha esquivado el grave escándalo apoyando totalmente la línea del renunciante premier Mario Draghi de identificación con la dura línea occidental de Estados Unidos y los países europeos contra la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin y el envío de armas al país agredido. Las relaciones particulares de Berlusconi y Salvini con Putin son negadas por los dos en sus aspectos más comprometedores. Hoy La Estampa pone en la mira al ex cuatro veces primer ministro Silvio Berlusconi hace muchos años amigazo de Putin. A fin de mayo, cuando un emisario de Salvini organizaba una misión de líder de la Liga a Moscú, la casualidad quiere, escribe el diario, que después de un periodo en el que vagamente había enfriado su relación con Putin, incluso criticando su invasión de Ucrania, Berlusconi cambió de línea. Creo que Europa debe hacer una común propuesta de paz buscando que los ucranianos acepten las demandas de Putin, dijo, unos días antes había criticado al presidente norteamericano Joe Biden y le envió de armas a Ucrania, decidida por el gobierno de Draghi. Putin no trata con él que lo acusa de criminal y si mandamos armas también nosotros estamos en guerra, sentenció Berlusconi poniéndose de nuevo definitivamente bajo al ala de Putin. La Estampa publicó el viernes revelaciones sobre Mateo Salvini, líder de la Liga, con 14.5% en los sondeos, que han causado un enorme revuelo porque sostiene apoyarse en información de los servicios de inteligencia. De la relación estrecha de Salvini con el presidente ruso no hay dudas. En el parlamento llegó a decir que cambió medio Putin por dos Mattarella, que es el nombre del presidente de Italia. La principal revelación fue del 27 y 28 de mayo pasados cuando Salvini gestionaba un viaje a Moscú para ver a Putin y otras altas personalidades rusas, para lo cual había recibido dinero de la embajada. Ese encuentro no se concretó por la ruidoso oposición política y del mismo gobierno Draghi al periplo de Salvini. La estampa señala que, según documentos de inteligencia, el alto funcionario de la sede diplomática rusa en Roma, o el Kostuyokov, demandó a Antonio Capuano, ministro de Salvini, si los tres ministros de la Liga en el gabinete de unidad nacional tienen la intención de renunciar al gobierno Draghi. Esas palabras fueron leídas como un intento concreto ruso de presionar sobre los amigos de Rusia para desestabilizar a Italia y todo el frente occidental. Los norteamericanos trataron de marcar y de potenciar la maniobra. Los hechos fatales se produjeron el 21 de julio con la caída de Draghi después de que los partidos de Berlusconi y Salvini, que lo sostenían, le quitaron su apoyo. Volviendo a Berlusconi, el líder de Forza Italia, un 8% en los sondeos, hizo otra declaración muy bienvenida por Moscú. Hemos hecho mucho mal a la economía rusa, pero también nos hicieron mal a nosotros. La estampa comenta, al parecer floreció nuevamente un amor nunca pagado. El miércoles 21, cuando se inicia la crisis que llevó a la caída de Draghi en el parlamento, abandonado por los partidos de Salvini y Berlusconi, no hubo forma de encontrar al ex Caballeri para convencerlo de continuar apoyando a Draghi. Desde hace años que los norteamericanos se preocupan por la relación entre Putin y Berlusconi. La estampa se pregunta, ¿cuáles inversiones personales los reúnen y pueden guiar sus opciones en política exterior? El embajador de Georgia dijo a ese diario que su gobierno considera que Putin prometió a Berlusconi un porcentaje de ganancias de conductos fabricados por la rusa Gazprom en coordinación con el gigante italiano, EMI. Berlusconi negó siempre y el embajador georgiano no desmintió nunca. En la larga era berlusconiana en el poder, Eleni firmó en mayo del 2005 un acuerdo que consentía a Gazprom Export revender gas ruso directamente a los consumidores. El negocio tenía aspectos opacos que tres años después hicieron intervenir a la Comisión Europea. El acuerdo fue cancelado. La estampa refiere el de rumores de un yacimiento de gas casaco directamente controlado por Berlusconi que negó todo, son tonterías, dijo. Un hombre clave de Silvio en las empresas de medios fue Angelo Kondigononi que según el diario de Turín instruyó a Yuri Kowalchuk, un famoso oligarca putiniano, sobre cómo crear el imperio de TV del Kremlin. Kowalchuk era el accionista principal del Bank Rosilla. Kodigononi apareció como beneficiario de una serie de transferencias millonarias de dinero de Rusia a tres sociedades offshore con sede en Monte Carlo. La estampa señala que las transacciones rusas al hombre de Berlusconi son aún estudiadas por periodistas investigativos internacionales, aunque Kodigononi falleció el año pasado. ¿Cuánto queda de las huellas del pasado de Berlusconi en Rusia? Se pregunta el diario. La energía era todo para la relación Berlusconi-Putin, agrega, pero también las diversiones y los negocios inmobiliarios en Italia. Katia y Masha, las hijas del presidente ruso, fueron de vacaciones a la estupenda mansión de Berlusconi en Porto Rotondo. Las acompañó Bárbara, la hija menor del multimillonario, dueño de cadenas de televisión, la editorial Mondadori y otros mil negocios. Un año después, en el 2003, llegó también de vacaciones el mismo Vladimir Putin a otra mansión, en Villa Certosa. Mientras tanto, Gazprom, el gigante productor de gas ruso, firmó contratos treintaniales con el ENI. Eran los años en los que la Costa Esmeralda se convirtió en un paraíso para los oligarcas rusos. Uno de ellos quería comprarle a Berlusconi la Sociedad Futbolística Milán, una de las más importantes de Italia. Era Alisher Usmanov, que compró siete fantásticas villas, secuestradas tras la invasión de Ucrania por el gobierno Draghi. Recuerda a la estampa, en los días de la crisis que han precedido a la caída de Draghi, la disolución de las cámaras y el llamado a elecciones generales, Berlusconi se instaló en su Romana Villa Grande. Allí comentó a sus varios interlocutores que lo acompañaban. Hablé con el embajador ruso en Italia, Razov. Me explicó lo que hizo Volodymyr Zelinsky, el presidente ucraniano. Me contó que fue Ucrania la que provocó 20.000 muertos en las zonas del combate y que la invasión fue necesaria porque el riesgo era que Ucrania invadiera a Rusia. La anécdota fue narrada por uno de los interlocutores al diario La República, que lo publicó, pero Berlusconi dijo que no conocía al embajador ruso. Draghi cayó poco después. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!